Bueno, pues nosotros estamos muy diversificados. Desde que iniciamos empezamos a trabajar en varias líneas de actividad. Por una parte, urbanismo y por otra parte, edificación. En urbanismo, pues desarrollamos planes urbanísticos, desarrollamos planes generales, planeamiento de desarrollo, planes parciales, estudios de detalle, colaboramos con las administraciones. Y en edificación, pues desde el principio empezamos a trabajar en diferentes ámbitos, tanto en residencial como en otras tipologías. Empezamos a trabajar también mucho con la administración, cosa que hemos ido manteniendo. Y actualmente, si tenemos que definir los grupos de trabajo o las actividades en las que estamos, yo diría que tenemos un departamento destinado a urbanismo, otro departamento destinado a retail, a comercial, otro departamento que se destina más al retail de restauración. El cliente principal nuestro es VIPs y Starbucks. Y otro departamento que se dedica al logístico e industrial. Y por otra parte, también tenemos abierto trabajo fuera. Actualmente estamos trabajando en África en varios proyectos. Gracias. 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 Gracias.